Y entendíamos que este partido jugando de ese sector, complicando sobre todo desde el juego aéreo y desde su pierna izquierda contra la pierna derecha del lateral izquierdo, podía generar problemas para el rival y el gol fue extraordinario. Bueno, después me quedo con el juego del partido, hicimos un partido que va mucho más relacionado, el juego bueno que se hizo al resultado en sí, porque el resultado pudo ser más amplio, pero el juego fue, sobre todo en el primer tiempo, tácticamente perfecto. Yo creo que con la interpretación del partido es lo que deja más contento a todos, porque enseguida se leyó muy bien por dónde había que ir, lo que habíamos hablado se logró hacer y bueno, cuando uno ve en campo la idea que había preparado, obviamente se siente mucho mejor. Desde la contundencia, está claro que sobre todo cuando juega fuera de casa es muy importante y bueno, hoy el resultado pudo haber sido aún mayor, porque el portero tapó tres pelotas, fantástica, dos a Griezmann y una correa. Y aún así el equipo hizo goles, marcaron todos los delanteros y eso nos pone muy contentos sin duda. A ver, yo creo que ellos en realidad se encontraron más cerca desde el resultado que desde el juego, evidentemente con un 3 a 2 faltando 25 minutos, la gente empuja, parecería todo mucho más peligroso de lo que en realidad es, no tenía ninguna duda de que necesitaba gente fresca con piernas para que pueda rematar el partido. El Gameiro estaba haciendo posiblemente uno de los mejores partidos desde que llegó al club, Antoine estaba en su línea, pero mi intención era poner gente fresca, gente que pueda aprovechar los espacios, gente que pueda correr y sobre todo como Griezmann y Gameiro se entienden muy bien, Correa y Torres se entienden muy bien también en esa velocidad que proponen los dos cuando suelen salir de contragolpe. Buscamos un poco eso, creo que salió, tuvo la de Correa, tuvo la de Fernando, así que en el global me voy contento por el trabajo del equipo que sigue creciendo.